Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Meaningful Gaming y hoy vamos a estar trazando el plan, el plan para ser streamer en Facebook Gaming desde cualquier consola. Espero les guste. Hoy vamos a estar trabajando con un ejemplo de alguien que quiera ser streamer en Facebook Gaming desde cualquier consola. Así que vamos a estar trazando el plan. Esto es para enseñarte a ti cómo tú puedes trazar un plan para acercarte a lo que tú quieras ser, sea lo que sea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es específicamente qué es lo que quiero. Quiero ser streamer en Facebook Gaming, pero ¿para qué? Quiero que esto sea un hobby, quiero que esto sea solamente para mis amistades, quiero ver hasta dónde llega o quiero que este sea mi trabajo y quiero hacer completamente streamer. Entonces, después de que tengamos esto específicamente, vamos a escoger a alguien que quiera ser completamente streamer, que quiera vivir de hacer streaming en Facebook Gaming. Entonces, ¿qué es el próximo paso? Ya tenemos exactamente qué es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a decir, pues yo quiero tener 10.000 seguidores en Facebook Gaming y quiero tener por lo menos 300 colaboradores y esa va a ser mi meta. Entonces, desde esta meta tenemos que trabajar hacia atrás. Y aquí es que está lo interesante y lo bonito. Entonces, para tener 10.000 seguidores, ¿qué tú necesitas tener primero? Pues primero necesitas tener tu primer seguidor. Así que vamos a empezar a trabajar desde ese punto hacia atrás. Pues de 10.000 tenemos que bajar a 9.000, a 8.000, a 100, hasta tener un seguidor. Pero para tener ese un seguidor, ¿qué necesitamos otra vez? Pues necesitamos estar en Facebook Gaming. Dependiendo de la consola, el acceso que nosotros vamos a tener a Facebook Gaming. Si se hace desde una PC, se puede transmitir directamente a Facebook Gaming, pero si tiene Xbox o PlayStation 5, va a necesitar una capturadora. Y ya que estamos haciendo el ejemplo de alguien que no tiene absolutamente nada, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es conseguir la consola. Así que vamos a hacer el ejemplo de alguien que no tiene ningún tipo de dinero para conseguir ninguna de estas consolas. Entonces, tenemos el plan que es ser streamer en Facebook Gaming desde PlayStation 5, Xbox o PC. Y esto tiene tres pasos principales que van a ser el primero, conseguir la consola. El segundo, crear la página y comenzar los directos. Y el tercero, crear la comunidad hasta que llegue a 10.000 seguidores y 300 colaboradores. En este primer paso, debemos conseguir el precio de la consola que vamos a conseguir. Y entonces, el PlayStation 5 está en 500 igual que el Xbox, pero una PC nos va a costar 1.000 dólares, porque si no tienes nada, necesitas comprar monitor, teclado, el mouse y todas esas partes adicionales que van a costar un poco más. Quizás no llegue a 1.000, pero está muy cerca. Lo que vas a hacer es que te vas a empezar a enfocar en pasos pequeños, cosas pequeñas. No puedes pensar solamente en el número grande, en el número final. Tienes que empezar desde lo más pequeño, lo más bajito. Y lo que vamos a hacer es empezar desde el 5. Y entonces, de ahí nos movemos. 5, 10, 15, 20, 25. Hasta que entonces llegues al total que estás buscando. Como usamos el PlayStation 5, recuerden añadir el dinero de la capturadora. Bien importante que nos enfoquemos en los números pequeños, en lo que sea más fácil para que así sea posible. Para conseguir dinero, lo que necesitas es humildad. Y es humildad de decirle a quien menos tú te lo imaginas, acercártela a quien sea, tío, primo, vecino, gente de la calle. Estoy buscando dinero, ¿qué trabajo te puedo hacer? Si tú eres menor de edad y no tienes trabajo, con simplemente ir en todo tu vecindario, a tu barrio, a la ciudad, y preguntarle a la gente y decirle, mira, estoy tratando de hacer dinero porque me quiero comprar un PlayStation 5, ¿qué trabajo tú me puedes dar? Con mil personas, de mil personas, dos te van a decir que sí. Pero esas dos pueden llamarte para una segunda ocasión. Así que tú lo que necesitas es tener la humildad de decir, ay, yo no voy a hacer eso por esa persona. Ay, yo voy a lavar un carro, yo voy a hacer un patio, lavar los trastes. Como que, mira, no importa, trabajo es trabajo. Si tú lo que quieres es conseguir, ser streamer, y necesitas el dinero, tienes que conseguirlo. O sea, yo no te estoy diciendo que vayas y hagas nada ilegal, que saltes un banco. Lo que tienes que hacer es ir y preguntar. Pregunta y di la verdad, tú sabes. No vayas y digas, mi abuelita está enferma y necesito dinero. Así no se hacen las cosas. Necesitas ser honesto. Yo quiero un PlayStation 5 porque quiero hacer streaming en Facebook y necesito dinero. Y las personas, créeme, que alguien te va a decir que sí. No tomes un no otra vez como una puerta cerrada y como que aquí se acabó. Es simplemente, pues, esta no es la persona, vamos a continuar. Y entonces lo más importante es que cuando por fin te hagas ese dinerito, lo guardes. Y lo importante es que te pongas metas pequeñas. Haz que los pasos y las metas sean pequeñas. Para que así sean más posibles en tu cabeza. Entonces, después de que tengamos el dinero ahorrado para la consola, que es lo que vamos a tener. Vamos, la compramos. Y entonces después de esto, si conseguiste una PC, pues ya brinca directamente Facebook Gaming. Sería crearte tu página, que si tienes un celular podrías tener este paso adelantado. Este, o si tienes un Xbox o un PlayStation 5, pues entonces sería ahorrar para tener tu capturadora. Si en ese momento se te hace bien, bien, bien difícil tener tu capturadora. Tú puedes comenzar a transmitir desde Twitch o desde YouTube mediante PlayStation y Xbox. Así que en vez de empezar de querer brincar directamente a Facebook Gaming, tú lo que necesitas es ir creando tu comunidad. Ir que la gente vaya viendo que tú existes y que tú estás allí. Así que lo primero que yo te recomendaría, si no puedes alcanzar a tener la capturadora rápido, es simplemente encontrar la manera de presionar el botón de live, el botón de directo y empezar a hacerlo lo antes posible. Entonces, cuando comenzamos a hacer nuestros directos, tenemos que pensar en muchas otras cosas. Estos son los logos, los diseños, las alertas, qué tipo de programa vamos a usar para transmitir en vivo, los tipos de juegos que vamos a usar, las fotos de perfil. Además de que debemos hacer diferentes plataformas. Tenemos que tener otro Twitter, TikTok, YouTube, Instagram y otras cosas para poder atraer más gente a nuestro canal principal. Recuerda buscar consejos de personas que ya hay que han logrado esto y sigue las recomendaciones que tienen. Busca lo bueno y lo malo. No lo busques de una sola persona. Busca varias y sigue las cosas que se repitan. Estas son las cosas que realmente funcionan. Después de que ya estamos en la plataforma de Facebook Gaming, ¿cómo tú creas tu comunidad? Y la realidad es que crear la comunidad tiene mil maneras de hacerse. Muchas de ellas funcionan. Tú lo que tienes que buscar es cuál te funciona a ti. Necesitamos 10.000 seguidores y 300 colaboradores, pero estos colaboradores van a venir de los 10.000 seguidores. Así que nos vamos a enfocar solamente en el 10.000. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es empezar de números pequeños. Necesitamos hacer lo que sea algo posible hacia nuestra mente. Si yo te dijera a ti solamente tienes que conseguir 5 seguidores y vas a lograr lo que quieres, tú vas a decir, eso es bien fácil, eso yo lo puedo hacer porque es algo que se ve cómodo, se ve accesible, se ve como posible. Por eso es que no puedes enfocarte en el número grande. Tienes que enfocarte en el número pequeño y poco a poco ir construyéndolo. El problema de enfocarte en el número grande es que lo vas a ver como algo imposible. Y si en tu primer directo apenas llegas a 5 personas, lo vas a ver tan y tan lejos que eso lo que va a hacer es desanimarte. Lo que va a hacer es tirarte afuera, no te va a ayudar con todo tu estima, no te va a ayudar con las cosas que tú crees posibles. Así que enfócate por favor en los números pequeños y ve poco a poco. No trates de llegar a la meta o no trates de llegar al final sin haber pasado por lo pequeño. La manera en la que yo creo en crear una comunidad es realmente preocuparme por ello. Cuando tú realmente te preocupas por las personas que te siguen, cuando tú realmente entiendes que detrás de seguidores, detrás de ese numerito, no son eso, no son números, son personas. Son personas que tienen vida, son personas que tienen situaciones, son personas que al igual que tú están tratando de conseguir algo. Tú sabes, cuando tú te pones al mismo nivel de ellos, entiendes que ninguno de ellos está para servirte a ti. Tú estás para servirle a ellos. Esa es la única manera en la que puedes crear una verdadera comunidad donde todos sean unidos, donde esas personas en algún momento que tú llegues a la colaboración digan, yo voy a apoyar a esta persona. Porque no hay ninguna otra manera. La gente ve, la gente entiende y la gente siente cuando alguien no es honesto. Y a nadie le gusta una persona que no es honesta. A nadie le gusta una persona que está diciendo aquí, ah, yo quiero progresar, le ama estrellitas o lo que sea. Tú sabes y tú sientes cuando alguien realmente hace las cosas por pasión y hace las cosas porque realmente lo quiere, a cuando alguien las hace simplemente por el dinero. Así que esos son los pasos que necesitas seguir. Si necesitas un poquito más de detalle, tienes un poquito de duda en alguna parte, déjame saber. Y si necesitas algo que tú digas, mira, a mí me gustaría tener un Lamborghini Galardo, pues y no sé cómo conseguirlo, déjame saber que vamos a encontrar la manera de hacerlo. Así que espero que les haya gustado. Los veo en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!